El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, confirmó que ya hay un acuerdo para renovar al técnico Ricardo Ferretti y únicamente resta que firme su nuevo contrato, el cual no está condicionado a la obtención de un título en el presente torneo. Según trascendió, pese a los rumores que ponen fin a la carrera del estratega brasileño en los banquillos, su estancia con los felinos se extendería por tres años más en el timón de los Aureazules, con un contrato que lo vincularía a la institución hasta el 2024.